Revolución Y en tus manos está la solución Piensa por un momento ¿Quién decide? Vivo o muerto, no Mira con desconcierto Ahora ya sabes ese momento Mira con desconcierto De desenmascarar De contar la verdad Se acerca Un nuevo orden mundial Y mientras tanto sentado en el sofá Comienza A pensar Que manda la sociedad Siempre Multinacional Y un gobierno le sigue detrás Una revolución Es el momento De pasar a la acción Revolución Y en tus manos Está la solución Revolución Es el momento De pasar a la acción Revolución Y en tus manos Está la solución De verdad ¿Crees que les importa? No Nos han hecho sentir Siempre Siempre como un moscazo Alejado De lo que es ser humano De ser enemigos En lugar de hermanos Apoyado por televisión Prensa, radio, manipulación Todos se creen Los mismos cuentos Sin darnos cuenta El poder es nuestro El poder es nuestro El poder es nuestro Y ya lo dije otra vez Dice el refrán Divide y vencerás Ese es el lema Del que manda más Por favor nunca lo haga Revolución Es el momento De pasar a la acción Revolución Y en tus manos Está la solución Revolución Es el momento De pasar a la acción Revolución De pasar a la acción De pasar a la acción De pasar a la acción